¿Qué es la plaza pública? Como ya está anunciado en la web, el tema del TEDxMadrid 2012 es The Public Square, la plaza pública. Lo vamos a hacer en Matadero, que es en sí mismo un espacio enorme de reunión, el 15 de septiembre. Nos gusta ese concepto por muchísimos motivos. Nos parece que en Madrid sabemos cómo ir a una plaza a debatir. De hecho, otras organizaciones en el mundo han venido a ver cómo nosotros lo hacemos. Por tanto, es una celebración de lo que sabemos hacer en Madrid. También significa puntos de vista diferentes que están perfectamente autorizados a convivir sin la necesidad de estar de acuerdo. El TEDx no es para estar de acuerdo, es para escuchar ideas que merece la pena escuchar y cosas que merece la pena saber. No es para estar de acuerdo. También es un día en el que vamos a intentar volver a poner importancia al debate. No necesariamente ya sabemos debatir. Necesitamos moderadores, facilitadores, diseñadores y post-it. Vamos a hacer un experimento de a conference donde volvemos a debatir lo que nos da la gana y lo que nos apasiona. Cómo hemos hecho siempre las plazas públicas, cómo ha hecho siempre el ser humano. Y además vamos a discutir y presentar modelos ya activos de emprendimiento económico más colaborativo, más humano, más nuevo, más entre personas. Si algunas cosas del sistema no han funcionado, lo más importante es decir, bien, entonces, ¿qué podría funcionar ahora? Eso es lo que vamos a hacer y vamos a poner la tecnología, la música, la ciencia, el teatro e internet al servicio de esta idea.